Te conjuro te dejo prendao Dime dale te echo olvido los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo si te tengo al lado Tu nombre de toro ya no esta clavao Manos en el aire si te lo han rasgao Que ellos lágrimas salten puñao Hola Jackie Me llamo María José, me gustan los libros Soy taciturna, vegetariana Animalista Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Y seco de trenza para matar, bájale Que rabia Bueno gordos Me voy para la peluquería Cortarme las punticas Porque pues cambio de look Entonces vamos a cortar un poquito las punticas Y a tinturame de negras Y en hermodar como quiero No que maldito Puedes apirame o calva Yo le dije que las puntas Y yo no entiendo esa mía que piensa Ya parezco el meme No, que rabia parte Que rabia No, que rabia parte No, que rabia parte No, que rabia parte No, que rabia parte ¿Cómo se puede hacer? Así no podemos hacer pero cuidado tenía ya pero pero te quito que empiece a grabar madre mía rosales pero me pica Me voy a reír Me caigo